RAAA No te compras en la pose del perico Conmigo vivirás nuevas experiencias Déjate llevarte, tendré mucha paciencia Él te falló, de ti se olvidó No te valoró, siempre te ignoró De tus sentimientos, él se aprovechó Te encontró conmigo y se paralizó A ella le encanta mi personalidad No es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad No es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se galientan Ya lo sé, llegué yo, hijo de su matrimonio Me prefiere, antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se galientan Ya lo sé, llegué yo, hijo de su matrimonio Me besó, sale antes de su novio RAAA Estoy con ella sentado frente al atardecer Con dos botellas de whisky hasta el amanecer El celular vibra, todas quieren verme Ellas se calientan y quieren tenerme Le engaña a su novio, ella le miente Está conmigo en la noche hasta el día siguiente Porque soy el hombre más guapo del mundo Y quien diga que no, simplemente lo ignoro A ella le encanta mi personalidad No es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad No es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se galientan Ya lo sé, llegué yo, hijo de su matrimonio Me prefiere, antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se galientan Ya lo sé, llegué yo, hijo de su matrimonio Me besó, sale antes de su novio RAAA Un cover más Farhan Love Shady Un cover más, Farhan Love Shady Te vi